María Cristina me quiere gobernar, ay me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar, le sigo, le sigo, le definir María María Cristina me quiere gobernar, que vamos para la casa No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La varela está bien, este es un mal. Andale, andale, rápido rápido, faster, chup chup chup. No heads! No heads! Good. Vamos! Ústica, Guada! Yo soy el negrito, a mí me llaman La Habana Como yo bailo hasta por la mañana Yo soy el negrito, me bailo en La Habana Con mi muladora, con esta sabrosora Se va el negrito Se va el negrito Se va el negrito Se va el negrito Se le ha hecho la que se pinte los labios Y que se deje de bobería Píntate los labios, María Píntate los labios y ven a bailar el son Píntate los labios, María María, a mí son monturo, qué sabroso Píntate los labios, María Píntate los labios, María Píntate los labios, María Píntate los labios aquí ¡Loco, welcome! ¡Gracias! ¡Gracias!